La Asamblea Nacional es culpable de no llevarse las elecciones judiciales porque estaba en sus manos de la Asamblea Nacional para que convoque a las elecciones judiciales que realmente el mandato termina hasta el 31 de diciembre. A partir del 31 de diciembre todos sus actuados ya son inconstitucionales y eso queremos decirles al pueblo boliviano como sector social nosotros no vamos a permitirnos, vamos a pronunciar a nivel nacional que realmente a partir del 31 de enero de 2024 ya no hay magistrados que realmente ya han vencido sus funciones. Lamentablemente el Tribunal Constitucional emana nuevamente una resolución donde indican que ellos van a continuar. Eso ya es anticonstitución política de Estado de Bolivia. Por eso todos sus actuados eran inconstitucionales. Por eso queremos decirle al gobierno central nuevamente se está jugando a todo, a todo por todo. Por eso el pueblo boliviano está imputado. Seguramente vamos a analizar en estos días. En enero vamos a llamar un ampliado nacional para analizar situaciones para que realmente tomemos decisiones porque nosotros hemos exigido que se lleven las elecciones judiciales lo más antes posible. Incluso habíamos venido a pedirle, hemos mandado tanto a la Asamblea Nacional y tanto al gobierno central, pero lamentablemente hasta el momento han hecho caso omiso. Seguramente van a tener procesos penales el tema de lo que es la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video.